Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo Ayuda para la maestra Zulmari Esta que está aquí, la espalda mía A los 7 años Zulmari fue diagnosticada con distrofia muscular A sus 18 años quedó dependiente de una silla de ruedas Hace dos años debido a una caída Zulmari quedó totalmente sin poder caminar El vehículo en la cual se movía se dañó por completo Se dañó el motor y era una guaita vieja Ellos están buscando, es por eso que sus compañeros de trabajo Han creado un movimiento en las redes para ayudar a Zulmari Continuar con su sueño de poder moverse Y de seguir enseñando Ya que es maestra de educación especial Cualquier aportación sería de gran ayuda para Zulmari Pueden aportar por vía TH móvil Ese número que está en pantalla 787-314-8264 787-314-8264 Ayudemos a la maestra Zulmari Yo voy a una pausa pero vengo rapidito Este Puerto Rico gana, vengo ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!